En la escuela 190 y lo que estamos haciendo es un mural, diríamos, conmemorando el segundo aniversario del fallecimiento de Cecilia. Contale a la gente quién fue Cecilia. Bueno, acá está. ¿Quién mejor que? Cecilia Greca fue integrante de la Defensoría del Pueblo desde sus inicios, cuando empezó en 2003. Es una trabajadora muy comprometida con los derechos de niñas, niños y adolescentes y de las personas con discapacidad en particular. Y también integrante del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo durante los últimos años de vida. Ella falleció el 20 de mayo de 2017. Y como una forma de honrar su vida y de recordarla, el año pasado ya pintamos un mural acá en esta misma escuela, sobre la calle Alejo Peiret, junto con los chicos de la escuela y también con familiares, amigos y la gente con la que ella se relacionó, que es mucha, porque fue una docente muy comprometida, militante del gremio de ACMER, militante del Partido Socialista y también promotora de la biodanza. Así que el año pasado pintamos sobre calle Alejo Peiret y este año, de vuelta, decidimos recordarla y celebrar su vida pintando con los chicos de la escuela al frente de la escuela. Van pasando por turnos y cada uno va dejándose impronta, ¿no? Sí. Los chicos comenzaron pintando los chicos de segundo grado y van cada media hora rotando para que pinten todos. Desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde van a pintar todos. ¿Qué sentís cuando ves a los chicos tan entusiasmados? Es una emoción porque ellos lo esperan. Han trabajado, porque venimos previo a hacer esto, ya vienen haciendo sus bocetos, que es importante. Cada chico hizo un dibujo, la cual después con Andrés se eligió uno de los dibujos y se plasmó acá en el mural. Entonces ellos están felices porque es una cuestión de pertenencia, porque de ellos está la escuela y lo va a ver todo el mundo. O sea, para ellos es experiencia hermosa. Además se embellece este mural, esta parte de la entrada a la escuela. Totalmente, totalmente. Y como dijo acá Irina, el año pasado fue la familia que se trabajó, más amigos y mucha gente. Y este año son ellos solos. Entonces es otra, diríamos para ellos, otra movilización interna. Irina, en lo personal, ¿qué se siente? Y es una emoción muy grande también. Sabemos que esto es una actividad que a Cecilia le gustaría mucho. Cecilia fue, como decía, muy comprometida, con mucho trabajo territorial y comunitario. Y esta es una zona, la zona cercana a la escuela, la llamada Villa 351, en la que trabajamos mucho con Cecilia y con el Centro de Mediación y la Defensoría del Pueblo. Por eso fue el lugar elegido. Porque de diferentes maneras, entre 2014 y fin de 2016, Cecilia estuvo muy presente en la escuela. Así que creemos que estaría, queremos creer que nos está mirando con una sonrisa y que ella misma estaría feliz participando en una actividad como esta. Gracias.